Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez En las cruzadas Con el reino de Jerusalén Y bueno, antes del capítulo jugamos una batalla Una pequeña batalla, una escaramuza La perdimos Era obvio que la íbamos a perder Pero Cogemos refuerzos Con Valiant Y Los liberé, los prisioneros Creo que son estos, si Pero bueno Eh, bien Tengo dos ejércitos aquí Busco una batalla, es que una batalla de campo abierto No, yo no lo veo Falta caballería aquí Porque Aquí llegan Vamos a, espera Quiero ver Ah, vale Vamos a ganar dinero ahora Es que Se tienen que Las Los edificios que Puse en cola Los soldados Pero ahora vamos a ganar dinero Vale, tenemos Banjas que ha conquistado Y esto Eh No lo voy a unir Vamos a pasar el turno Que conquiste en Damasco Yo es que no puedo ahora Venga, otro general Mira Busca Es un honor Es un honor servir a mi señor Es un honor servir a mi señor Con honor Es un honor servir a mi señor Mi señor Sí Es un honor servir a mi señor Y ordenáis Sí Y ordenáis Sí Sí Mi señor ¿La Galería de Jerusalén es mejor que la Templaria? 9 y 5 No ¿Qué ordenáis? Sí Nos separaremos de aquí ¿Qué ordenáis? ¡Soldados! ¡En marcha! Vale, no puede Yo creo que no puede, vamos Pero en teoría Que buscamos guerra Uf, se la puedo liar Saco esto de Jerusalén, me cargo un ejército y avanzamos Claro Príncipe heredero Os ofreceré a los infieles una lucha justa Claro Es un honor servir a mi señor Es un honor servir a mi señor Es un honor servir a mi señor Sí, mi señor Mi señor Sí, sí O no A ver, tenemos ventaja Una ventaja No, no voy a gastar refuerzos Vamos a luchar Mira aquí Para tener batalla, hombre Tampoco quiero gastar refuerzos Una batalla que Puedo ganar Quería salir a su paso Pero bueno Vienen ellos Y me van a atacar ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora El castillo Me van a atacar el castillo No, no hay discurso Es verdad Unidades Aguardad mis órdenes Vale Es que aquí los grupos No me gusta hacerlos Pero bueno Vamos a hacerlos Estos que son más numerosos Venga Aunque ataco yo Tengo más Proyectil Yo Quítame esto Gracias Ahora, claro Saca caballería Eh De proyectiles Me va A preocupar Vamos a intimidarlo Un poco Que disparen Ahí Son jabalinas Eh Claro Tienen que acabar Con ellos rápido Y se tienen Queda sin munición De hecho Ya han Entran en combate Vamos a entrar Con la caballería De Jerusalén Bueno Ya salen huyendo Van a volver Eh Son más rápidos Son más rápidos Me han hecho bajas Pero bueno Tampoco me voy a confiar Tampoco me voy a confiar Mucho De luego Si pierdes Pues Te cae en la boca Venga Venga Vamos a movernos Por aquí Planqueando Ya que no se mueven A ver Tengo más Me ha hecho mucho daño Eh Todo eso es mío Madre mía Se Se que viene Bueno Párate aquí Todo Ya que se retira Vale Estamos disparando Unas cuantas flechas Bueno Vuelve a huir La batalla se inclina De nuestro lado Si seguimos así La victoria será nuestra Se vuelve a retirar Venga Vamos a acercar la infantería Porque van a necesitar ayuda A ver si aguanta Si Si es caballera La mía es más pesada Pero bueno Ya tenemos este flanco Tomado Ya podemos envolver Por aquí Esto Se va a poner por aquí Cuidado Cuidado que Me carga Sí Esto sigue por ahí Esto Se acerque por aquí Vale Venga Venga Atragamos Por aquí Nos colamos Mea caballería Confío en ti Carga Mi general Aquí Vale Vale Ahora Tú aquí Que esta unidad Será más fuerte Es de élite Infantería pesada Corre hombre Caballería Caballería árabe Me ha entrado aquí Vale Huye Vamos a dividir Caballería Por aquí Ahí está Gol Ey En fin Me ha persiguido Un poco Sí Vale Ya no tiene escapatoria Perfecto Perfecto Eso le enseñará a huir A ese perro Cobarde Eso le enseñará a huir En fin La caballería aquí 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 Y Sí Persigue Madre mía Vamos a tener un montón De prisioneros Continúa Venga Venga Claro Todos los que estamos persiguiendo Son prisioneros Vale Vamos a tener hasta mil Creo Vamos Vamos a llegar a mil Confío en que sí ¿Eh? O no Tampoco queda mucho prisionero Vamos Son muchos par Son muchos par ¡A la carga! 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 Esta es una clara victoria, merecida por hombres de gran virtud y valor. Estos muertos y prisioneros Lo siento Son muchos Vale Van a atacar a Escalón Tú no vas a servir mucho, la verdad Vete a aquí Tú tampoco Vete Tú tampoco, la verdad Venga Y traemos aquí Un par De nuevos Es un honor Servir a mi señor Es un honor Servir a mi señor Haremos guardia aquí, señor Eh No sé si Hacer un Ya atacar, eh Aunque queda esto Es que si Tiene tonos de perder Ya lo digo Mira, de plata Wow Vale Eh Se está construyendo por aquí Necesito un herrero también Para mejorar La armadura Ahora que lo pienso Yo tenía un Había un sitio Donde estaba poniendo balistas Aquí Vale Bien Vamos a pasar turno Nos separaremos del ejército No han atacado De hecho se han retirado Tenían que haber atacado Expansión Falta dinero Es un honor Servir a mi señor Vale De aquí Claro Es que prefiero Arqueros nuevos Que Que viejos Vamos Que viejos No Que 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 desgastados Vale Con esto Yo creo que me puedo lanzar Eh Pero claro La instrucción Es la instrucción Pero yo con esto Si Es un honor Servir a mi señor Que orden hay Es un honor Servir a mi señor Yo te salgo Es un honor Servir a mi señor Mi señor Es un honor Servir a mi señor Con honor Con honor Es un honor Servir a mi señor ¿Si? Es un honor Servir a mi señor Condestables 118 118 118 118 Una sola fuerza Es un honor Servir a mi señor A ver Tengo poca caballería Eso es Si Vale Mariscal de templarios Por aquí La ofensiva Se inicia la tercera cruzada El papa Gregorio Digo Séptimo Octavo Ha hecho llamamiento Para tomar las armas Y defender la tierra santa De sus enemigos La petición es tan grande Que incluso los reyes rivales De Europa Han realizado una tregua Y han aceptado Tomar la cruz Y eso es Que van a venir Refuerzos Es un honor Servir a mi señor Vale Tú Aquí Es un honor Servir a mi señor Es un honor Servir a mi señor Es un honor Servir a mi señor Mira Se está Haciendo fuerte Por aquí Es un honor Servir a mi señor Es un honor Servir a mi señor ¿Si? Es un honor Servir a mi señor Con honor Aremos tu arrias Es un honor Servir a mi señor Es un honor Vale Me está rayando Lo de Es un honor Servir a mi señor Vale Aquí Mejora Necesitamos mejorar Barbar... ¡Ay! Barbarroja Madre mía Esto... Ricard de Corazón de León El Felipe Augusto Creo que es... Se llamaba así De Francia, bueno, el rey de Francia Felipe Y... Y Ricardo Saladino Estaba asustado Estaba asustado por lo que se le venía encima Y no sé si la suerte O... O algo Barbarroja pues se ahogó Por el peso de su armadura Y gran parte Por no decir todo El ejército se desintegró Excepto unos cuantos miles de hombres Que se fueron con... Con su heredero Te lo he explicado Diez mil hombres fortísimos Y digo yo A ver que iba para allá Pero es que no los encuentro Rebeldes Es que es un ejército Potente ¿Queréis que le diga algo al sultano? Es un honor Servir a mi señor Es un honor Servir a mi señor Puedo atacarle No Es un honor Servir a mi señor Vamos a buscar la pelea Sí Es un honor Servir a mi señor Con honor Arce... La cruzada del rey. Felipe II. De Augusto me he colado. Ah, amigo, que me lo he pasado. Pero si... Sin duda, mi señor. Es un honor Vamos, yo... Es que es más débil, creo. Pero este está más tocado. Es que si nos cargamos este ejército... Que viene, claro. Es un honor servir a mi señor. Es un honor servir a mi señor. Con honor, es un honor servir a mi señor ¡Honor y valor, soldados! ¡Marchamos a la guerra! ¡No! ¡La fe y el dolor! ¡Suezo! Es un honor servir a mi señor Es un honor servir a mi señor ¿Sí? Es un honor servir a mi señor Es un honor servir a mi señor Bueno, nos hemos cargado un gran ejército Será todo un honor derrotados Pero esto va a ser difícil Es un honor servir a mi señor Tú, no me hagas nada Ey, veis lo que he dicho La gran cruzada del saco imperromano ha fracasado El emperador Federico murió ahogado al cruzar el río Calicando Su poder es el ejército abrumado por el dolor Se ha retirado la cruzada y ha vuelto a casa Solo queda Ricardo ¿Vale? Y el rey de Francia Pero bueno Estoy haciendo el documental Y bueno, esto ya me lo sé Vamos a matar al heredero Yo creo que les dolerá Qué cobarde No tengo más Así sí puedo Ataque nocturno Vale, pero es que Suez Está repleta Repleta De gente Buscamos otro objetivo No sé Doomjad O Doomjad Vale Eh, tú Es una nave Muchachos Preparaos para el abordaje y el ataque Tengo aquí más barcos Sí, mi señor Al ataque Pues no sé ni cómo he ganado Pero bueno, adiós Puedo hacer... Se la puedo liar Ah, Ricardo 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 ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, me traes un ejército Un poco... ¿Sabes? Sí, mi señor Soldados En marcha Combinaremos las tropas Te faltan arqueritos Vale Vamos a liárselo un poco Tengo esto Caballería muy, muy buena Más infantería No Necesito barcos Voy a desembarcar Mientras estos la lían Que lo están haciendo muy bien Voy a desembarcar Vale Ahora me viene Saladino Vale, ahí está Vamos a... Hacer pactos Con los turcos Sale a capitular menor De caballeros templarios Por supuesto Quiero a los caballeros templarios Bien Vamos a hablar Si se deseáis hablar de algo El sultán jamás aceptaría Pagar un tributo Derechos de... Bueno Pagar un tributo Y derechos de comercio Y me da mil florines Así que con los mil florines Pagaré el tributo ¡Ey! ¿Aquí qué ha pasado? Que poca gente Listo Ven Ricardo ¿A dónde? Sí, dice Es un honor Servir a mi señor ¿Que veremos a nuestros hombres a bordo? Sí Como ordenéis Capitán Y este... Uf Infiel Es un honor Es un honor Servir a mi señor Es un honor Servir a mi señor Es un honor Servir a mi señor Cobarde A ver Estamos teniendo bajas Vale ¿Qué le teman? ¿Qué le teman? Se convoca la cuarta Sí que pasan rápido los años ¿No? El Papa Inocencio VIII Ha hecho llamar Un llamamiento Para tomar las almas Y liberar a la Tierra Santa Venecia se encargará De llevar el ejército cruzado Por los mares Para Venecia es un honor Y una buena manera De ganar dinero Vale La cuarta cruzada Pasa algo Eh... Bueno Os lo voy a contar Gracias ¿Qué pasa? Pues mira No... Como no veo Italia Bueno Venecia Y los estados italianos Están haciendo bastante ricos Con el tema de las cruzadas ¿Vale? Tema de comercio De armamento Claro Los ejércitos cruzados Tienen que pagar Y... Obviamente no es gratis Sí Entonces Su influencia Va a hacer que La cuarta cruzada Se olviden de nosotros Porque somos el reino cruzado Reino Jerusalén Se va a olvidar de los reinos cruzados De Tierra Santa Y va a atacar Constantinopla Eso es lo que pasó históricamente Y se creó el reino latino ¿Vale? Entonces Necesito un barco más Por si acaso Hay que desembarcar por esta zona Y esto también lo intentaron La cruzada Desembarcar En el centro Del ejército enemigo No hemos matado al heredero Tu tío En serio Está muy Ocupada Cobarde No muertos Y el valor Nos ha dado la victoria Es un honor Servir a mi señor Es un honor Servir a mi señor Es un honor Servir a mi señor No mueren, eh No mueren Eh... Bueno Cuantos generales Vale Vamos a instruir ¿Dónde tenía yo el gremio? De... Los caballeros templarios Aquí no A ver Reslutamiento Vamos a mirar así No funciona Ah, vale Pues ni idea Eh... En fin ¿Qué pongo? El... Herrero Vale Un herrero por ahí Y por aquí Y ya en teoría Tengo que tener Balistas Por nada Por nada Hay balistas A ver si la cuarta cruzada Nueva misión Nuestra nación parece débil Al tolerar la insolencia A estos rebeldes Sí, venga Ahora voy Tengo otras cosas Que hacer Eh... Adiós No gastaré saliva con vos Intiel Yala Bisuntán Os quiere muerto Vale Vale, vale, vale Vale, vale Es un honor Servir a mi señor Es un honor Servir a mi señor Bueno Vamos a jugarla Vale Lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Dale como se agradece Y adiós